¿Qué es el Partido de la Revolución Democrática? Los señores a esta, como es el caso de la destitución del fiscal electoral, fue destituido. Hoy esta filtración tiene desde luego una connotación mucho más profunda, mucho más grave, el uso faccioso de la información para favorecer a un candidato a Juan Antonio Mez. Hoy pues el PRD viene a ratificar su postura de apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya y desde luego la denuncia de un hecho que desde luego constituye una irregularidad de un servidor público que no sirve a la nación, sino que sirve a un partido. Esa es la postura que el día de hoy venimos a repetir. Agregar a lo que han manifestado aquí nuestros compañeros coordinadores de los tres grupos parlamentarios del Frente que exigimos públicamente, desde aquí desde la Cámara de Diputados, luego de haber presentado nuestra demanda de juicio político contra el encargado de la PGR, de que saque Peña Nieto las manos del proceso electoral y que no continúe distorsionándolo porque está poniendo en riesgo el ejercicio democrático y el desarrollo tranquilo, pacífico de las elecciones del próximo primero de julio. En segundo lugar, dejar claro que, subrayando lo que aquí se ha dicho, que lo que pretende el gobierno es sacar de la contienda electoral a Ricardo Anaya. Ese es su propósito fundamental para ver si revive a su candidato ya muerto completamente en la lona, cosa que no va a suceder. Por eso la lectura evidente es que están trabajando en su plan B de ir ya con quien les ofrece amnistía por anticipado, que es López Obrador. Pero no van a sacar a Ricardo Anaya de la contienda electoral, va a estar en la boleta y vamos a ganar. Y dejar al mismo tiempo también muy claro que nosotros estaremos en la actitud de no bajar la guardia. Ya tomarán alguna decisión los dirigentes de nuestros tres partidos a propósito de una declaración de una conferencia de prensa que dio hace unos minutos el secretario de Gobernación diciendo que van a mantener, que llama a los partidos políticos a mantener la mesa de diálogo que se inició hace unas semanas para asuntos de seguridad de las candidaturas, de las campañas. Pero eso es una absoluta farsa, es una demagogia plena del encargado de la política interior del país, secretario de Gobernación, porque mientras está ofreciendo una mesa de diálogo, está golpeando con los instrumentos del Estado mexicano a sus opositores para buscar sacarlos de la contienda electoral. Tomarán esta decisión los dirigentes de nuestros partidos, pero queremos adelantar cuál es un punto de vista que tenemos. ¿Qué va a pasar con la agenda legislativa en este ambiente? Eso lo vamos a platicar, lo veníamos comentando minutos antes de entrar acá, porque tenemos también la obligación de establecer una estrategia común de trabajo legislativo aquí en San Francisco. La comunidad internacional debe saber lo que está pasando en México y ya estamos escuchando pronunciamientos internacionales sobre el particular. Desde luego en el momento procesal oportuno estaremos haciendo denuncias de ese carácter con el ánimo de que todo el mundo sepa qué es lo que está haciendo Enrique Peña Nieto, a quien señalo como el autor de toda esta paramaya, lo que está sucediendo en nuestro país y lo que podría ocurrir por su irresponsabilidad. ¡Gracias!